Este es el ritmo, 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 chaborro Producciones DJ Gargan, Intercontinental Si yo miro al cielo siempre estás tú, junto a las estrellas veo tu luz Y seré tan cerca siempre de ti, pensarte y tenerte cerca de mí Si yo estoy dormido siempre estás tú, te miro en mis sueños y te eres tú Yo ya no podía vivir sin ti, todo mi amor es para ti Brindame calor, brindame cariño, solo es un debido, mi amor es infinito Este es mi amor, yo te doy mi vida, te querido amor por toda la vida DJ Gargan, Intermed Música Música Si yo miro al cielo siempre estás tú, junto a las estrellas veo tu luz Y seré tan cerca siempre de ti, pensarte y tenerte cerca de mí Si yo estoy dormido siempre estás tú, te miro en mis sueños y te eres tú Yo ya no podía vivir sin ti, todo mi amor es para ti Música Brindame calor, brindame cariño, solo es un debido, mi amor es infinito Este es mi amor, yo te doy mi vida, te querido amor por toda la vida Música Música Música